Música Bien señores, señores, la batalla será aquí a esta gran noción de máximos nociones Así que, ¡Continuamos! Regresa, regresa aquí a Chiapas Gracias por venir, gracias a la promoción del Maxil, que esta noche hizo la mejor opción y traer a todos los marchadores internacionales Muchas gracias por venir aquí, y esta noche, es de hombre a hombres, es de los octavones y los guerreras ¡Arriba los futbols! ¡Dultimo de América! ¡Aplausos! ¡Mi alma mi padre, Fuerza Guerrera! Este es su último año Un aplauso para la defienda Forza Guerrera Es un año de alegría Por favor, señores Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza Bueno, yo soy enemigo De ganar el micrófono Porque el anunciador Tiene mi respeto Pero nada más quiero decirles A todos Durante toda mi carrera Que he venido infinidad de veces Si ustedes me han visto por televisión Y solo quiero decir Muchas gracias A toda la misión Que ha hecho La fuerza Fuerza Guerrera Muchas gracias, señores A toda la gente A todo el público Que ha disfrutado en la lucha Junto conmigo Tanto, Carlos Muchas gracias Muchas gracias Gracias